Un Mundo Sin Música Pero qué frío hace acá arriba, carajo Sí, una locura Hola a todos, bienvenidos a mi tutorial Uh, subí el volumen que esta me encanta Empecemos Tres por dos, seis Bajen el volumen, eso no es ruido Uno, dos, tres, hola Probando, probando, ¿se escucha? Sí Gracias Anota eso Fini Fini